Ahí está, recibe Tony PJ, vamos a ver qué puedo hacer aquí Vamos Tony Y se va del primero, eh Cachín más tour, vamos a ver ¡Al palo! Y luego que quita, no sale, no sale Fernando Torres que la revienta, gol Gol de Fernando Torres, amigos La reventó Fernando Torres Y vaya grande que se adelanta en el marcador ¡Vamos! La despejamos ahí Madre mía, qué golazo me acaba de meter el Genoa Qué tremendo gol me acaba de meter el Genoa, amigos Una vez el Genoa atacando Vamos a ver, Chiriches ¡Uh! Cómo voló Ha volado Agustín, amigos Ahí va Cachín más tour, vamos a ver qué puedo hacer ¡Uh! Qué bien, qué bueno el regalo de Cachín más tour ¡Para Torres! ¡Torres! ¡Arriba! ¡Vamos! Tony PJ otra vez para Torres ¡Torres la deja pasar! ¡Oh, que quita! ¡Toni PJ! ¡Vamos a ver qué puedas hacer, Tony! ¡Falta! Falta clarísima, tío Tiento que voy a cambiar el lanzador, amigos Voy a tirarla con Bastour ¿Qué puedo hacer con Bastour? Voy a colocar ahí A ver si me sale ¡Golazo, amigos! ¡Gol! ¡Qué golazo! Controla el Genoa 1-2 Estamos ganando, amigos Estamos ganando Y con caquita de cabeza Ahí en la peina ¡Torres! Hacia Blowney, el estadounidense Cachín más tour ¡Uh! ¿Qué le he hecho ahí? ¿Qué le he hecho ahí? ¡Madre mía! Lo que acaba de hacer Bastour Estamos presionando Acaba de empezar el partido Contra el Diborno, amigos Vamos a ver Estamos jugando con la segunda equipación Te voy a cambiar la primera equipación, amigos ¿Vale? Cuidado ¡Uh! Estuvo súper atento ahí Kirikes Conchiliches Como vosotros queráis Ahí está Douglas Sí, se va Douglas No, Douglas es un crack, tío Te estoy dando cuenta De que De que está siendo El alma de este equipo de Douglas, eh Y no exagero, eh Ahí está Bastour Y Turbe Y Turbe Que hay bien otra vez Para Bastour Que eso tiene ahí Y Turbe Bastour, increíble Ahí está Bastour ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y aquí a Chín ¡Ahora, amigos! ¡Balón al centro! Estamos Haciendo partidos Tremendos, amigos Con Bahía Grande De verdad Estoy realmente Sorprendido con este equipo Este equipo va a más Y la verdad es que Ahora sí que da gusto Controlar A Bahía Grande, amigos Con Lucas Silva Con Hachim Mastour Con Con los jugadores Que he logrado fichar Es una delicia, tío Amigos, cuidado Pero cuidado Kirikes, coño Venga, tío En serio Menos maravilloso Mil Corian Grande defendiendo Mil Corian es bueno Defendiendo y atacando O sea, tiene las dos virtudes Ahí está bien cabalero Vamos a ver que Yendiega por velocidad Iván Cavaleiro Se va de primero Intenta irse, se revuelve ¿Qué pase que le ha metido Iván Cavaleiro A la llegada de Iturbe? Grande Iturbe Pero más grande aún Es Iván Cavaleiro Que jugadita que se ha marcado Tremendos, amigos Vaya grande Ahí está, iniciamos la jugada Filtaucinho Estoy jugando con Filtaucinho Hay algunos jugadores Que no son habituales Pero bueno Básicamente para hacer Rotar un poquito el equipo ¿No? Iturbe Vamos a ir Iturbe Por velocidad ¡Qué bien le gana! ¡Qué bien le gana la partida Iturbe! Ay, salió el portero de Liborno Intenta sacar Liborno ¡Uh! La robamos ¡Qué bien! ¡La Matraoré! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡La Matraoré! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Qué bien le gana la matraoré, amigos! ¡Uf! Mira nada, le hemos perdido 3-1 Esto ya está prácticamente Se han desviado 89 minutos ¡Uh! Peter no puede ¡Ay, ay! Peter, ¿qué hiciste ahí? ¡Oh! Me la ha clavado ahí Final de partida, amigos Hemos conseguido ganar Aliborno Grandísima victoria, tío ¡Qué gran victoria! Y vaya grande que va A más 42-58% Hemos tenido menos posición Pero más efectividad Siguiente Ahí está, amigos De la jornada 6 Estamos en la posición 11 Amigos Siguiente partido Contra el Mónaco Partido grande De la UEFA Europa League A ver qué podemos hacer En la Europa League Hemos que robar La de la Paca Va a la primera parte Y no hemos hecho nada Prácticamente en este partido Cuidadito ahora Con este ataque del Mónaco Ahí está Pocampos Doublas ¡Ay, Doublas! Ha pitado penalti No, ha pitado penalti Durbe No, me la roban Me la roban Cuidado con la contra Del Mónaco, amigos Ahí va el Mónaco Mil Colián Que llega No puede robar A Mil Colián Está por ahí Claudi Está tocando el Mónaco Ahora Cuidadito, eh Cuidadito Y Turbe Por ahí cerrando A la Matraoré Bien la roba A la Matraoré Vámonos Qué buen balón Le ha metido A la Matraoré A Tony Pekotra Llega, llega, llega Sí que llegó Saque de banda A favor De Bahía Grande A ver esta jugadita Amigos O sea, y Turbe No puede ir sin Turbe Tenía mucha presión ahí Con dos jugadores del Mónaco Planagan Sacando ¿Para quién? Para Blauni Blauni Qué buen balón Le ha metido a Mil Colián Vamos a ver Mil Colián ¡Guau! ¡Gorazo! ¡Gorazo de Mil Colián, amigos! ¡Qué tan de todo! ¡Vaya la de Mil Colián! Vamos a ir Turbe ¡Ay! Me hace falta ahí Me hace falta, por favor Va a sacar Flanagan, amigos Turbe Y Turbe que la está liando muchísimo, eh La está liando muchísimo No había probado aún a ir Turbe Madre mía, lo que está haciendo Madre mía ¿Cómo se va? ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acabado de tener Turbe Tremendo chicharrazo De Turbe El número 10, amigos De Bahía Grande ¡Vamos! Me ha dimos Pues así acabó el partido 0-2 Ganamos El campo del Mónaco Y la clasificación Estamos líderes Con 6 puntos Segundos Es el PSG Uy con 2 solamente Así que nos bastará Seguramente con una victoria Y un empate Para clasificarnos Bueno amigos Llegamos a otro partido En este caso Es Copa de Italia Contra Chievo Verona Vamos a ver si podemos Llegar lejos En esta competición También, ¿no? Vamos a ver si es posible Lucas Silva Para Jaquim Bastol Creo que se pronuncia Jaquim No Jaquim ¿No? La caraligo Paus Torres Que bueno El balón de Torres Para Uuuuuh Se va Como es Jaquim No pude ir ahí, eh A veces peco un poquito De chupón, ¿no? Con Jaquim Cuando la coge Tengo la necesidad De hacer algún regate Y irme, ¿no? Con Jaquim Bastol No puedo evitarlo, tío No puedo evitarlo, amigo Ahí está Bastol Y otra vez me voy Bueno, que bienvenido ahora, eh Ay, me la robaron Vamos, el tocillo Bien, menos mal Cuando vaya grande La frontal Vamos a ver Jaquim Bastol Me la juego Me la juego Está reduciendo Va a ir A grande, amigo Ahí está, amigos Estamos ganando 1-0 1-0 A punto de acabar La primera parte Y que yo, pues Bueno, no voy a hablar No voy a hablar antes de tiempo Madre mía Madre mía Madre mía Voy a ir moviéndola El Kievo Verona Vamos a ver Que no nos meta en el segundo Por favor, estamos jugando bien Mi equipo está jugando bien Este partido Y sería muy injusto Que Kievo Me tirara el segundo Ahí está Torres Tori Venga, tío Me la saca el putero Venga ya, hombre Vamos La última Uy, que bien se ha ido Bastol Vamos a ver si puede ser esta Está presionando mucho Vamos Ahí me equivoqué, amigos Sí Empate a uno Me equivoqué No tendría que haber chupado Tanto punta Pero bueno Ahí está Empate a uno Mejor del partido Juegos del Kievo Rado Rado Vanovic O algo así Le damos al siguiente Bueno, amigos Pues ahí viene la jornada dos Empate a uno Tenemos que disputar el partido de vuelta Así que No es ni mucho menos Un resultado definitivo ¿Vale? Así que Hay opciones de pasar ¿No? Claramente A la siguiente ronda Ahí está El siguiente partido Es el partido de vuelta Contra el Kievo Verona A ver si podemos Solventar esa eliminatoria Y también podemos Solventar la clasificación En la UEFA Para la siguiente ronda Estamos ahí peleando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!